Tengo derecho a no ser discriminada por mi raza o color. Tengo derecho a no ser discriminada por una discapacidad. Si tienes preguntas o crees que tus derechos laborales no se han respetado, acércate a tu consulado de México hoy. Ubica tu consulado más cercano descargando la app gratuita para teléfonos inteligentes, MiConsulmex. Conoce tus derechos. Participa en la Semana de Derechos Laborales. ¡Gracias!